Gracias por continuar con nosotros y es momento de hablar acerca de nuestra salud bucal y es por ello que hoy vamos a hablar acerca de los mini implantes de ortodoncia. Para abordarlo mejor ya se encuentra con nosotros el especialista Lester Benaventes. Muy buenos días y bienvenido a primera hora. Vamos a hablar entonces de los mini implantes. ¿Qué son? ¿Para qué funcionan? Bien, los mini implantes de ortodoncia son... Su micrófono está por acá, vean. Bien, los mini implantes de ortodoncia son dispositivos médicos que se ocupan en boca para facilitar la vida del ortodoncista y del paciente. Su función principal es controlar el movimiento de ortodoncia para poder realizar mecánicas más eficientes y con menos tiempo. Los dispositivos son bastante pequeños, son dispositivos que tienen tamaños como este, apenas de 6 milímetros, muy pequeños. Súper pequeños. Súper pequeños. ¿Esto en qué ayuda? ¿En qué funcionamiento tiene cada uno de ellos? Bien, los mini implantes tienen una función que es lo siguiente. Hay tres leyes en la física del movimiento y eso lo hizo Isaac Newton. Entonces, él promulgó una ley que habla de que cada acción tiene una reacción. Entonces, cuando hay una acción de un movimiento dental donde nosotros queremos mover un grupo de dientes hacia atrás, podemos tener en las piezas de anclaje un movimiento en el mismo sentido o en sentido opuesto. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento de ortodoncia, tenemos ese problema si no usamos mini implantes, porque no estamos controlando la mecánica de nuestro trabajo. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es controlar el movimiento para garantizar resultados más eficientes. Hay una gran diversidad de dispositivos en el caso de los mini implantes. No hay que tener temor. Yo invito a toda la audiencia de primera hora y a los pacientes que nos están observando, porque no hay que tener temor. Es un dispositivo muy seguro, muy pequeño. Algunos le llaman mini tornillo, ¿sí? Porque muchas veces se les confunde con los implantes dentales. El implante dental es otra cosa. El implante dental viene siendo un dispositivo para reponer un diente. Este viene siendo un dispositivo para anclaje en ortodoncia, para asegurar que el movimiento que nosotros hemos planeado y que nuestra biomecánica vaya a nuestro favor. ¿Esto cuánto tiempo dura en tenerlo en boca? Bien, el tiempo va a depender de nuestra planificación. Nosotros en todo paciente tenemos que tener un diagnóstico y después del diagnóstico un plan de tratamiento. Normalmente los mini implantes solo se usan en el tiempo que lo vamos a ocupar. Si nosotros colocamos un mini implante para mover los dientes de enfrente, después de haber hecho una extracción, los queremos mover hacia atrás, una vez que ya lo hemos movido podemos removerlo. Porque estos mini implantes son, a diferencia de los implantes dentales, ellos carecen de integración en el hueso, entonces pueden ser removidos fácilmente. ¿Y cuál es el cuido que debemos de tener cuando nosotros aportamos un mini implante? Bien, es muy sencillo. Es prácticamente como todo el cuido de un paciente de ortodoncia. Se les pide que usen un colutorio bucal. Generalmente nosotros mandamos clorexidina. Le pedimos que puede usarlo un cepillo de ortodoncia para que él, la persona, se comience a cepillar de una manera adecuada. No hay que tener temor en el cepillado. Yo siempre le digo al paciente, es peor no cepillarse que sí hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos se pueden contaminar. Si se contaminan podemos tener problemas en nuestra mecánica o haber una infección. Entonces, generalmente usamos un irrigador bucal, que es simplemente lanzar agua a presión con un aparato, o lo podemos hacer con una jeringa. Lanzamos agua a presión y de esa manera se puede tener una higienización bastante adecuada. La otra cosa que usamos son unos cepillos interdentales, que son unos cepillos pequeñitos, y de esa manera nosotros podemos limpiar el mini implante. Entonces, es sumamente sencillo. Con respecto a esto del mini implante, yo sé que hay muchos amigos televidentes que deben de estarse preguntando, ¿esto sirve solamente para las personas que están utilizando brackets o frenillos? Exactamente, frenillos. ¿Conocen? Sí, de hecho, el dispositivo está diseñado para ortodoncia, aunque se puede ocupar incluso como un dispositivo temporal, porque su nombre es dispositivo de anclaje temporal. Hay técnicas en la ortodoncia donde se puede colocar un mini tornillo para reponer una pieza de manera temporal, mientras el paciente tiene la edad para poderse poner un implante dental. Pero su uso exclusivo o mayoritario viene siendo ortodoncia. ¿Y duele? Porque muchos se deben de estar preguntando, ¿debe de doler algo por lo menos para...? Bueno, el dispositivo es muy pequeño. Mire, es pequeñísimo. Chequenito. Este tamaño prácticamente no duele. Y simplemente en la colocación, muchas personas, ese es el temor. Vienen y preguntan, ¿me irán a hacer una incisión? ¿Me irán a suturar? No, no pasa eso. El dispositivo solo se coloca con anestesia local en el sitio. Obviamente hay que colocar clorexidina para desinfectar y luego se inserta con unos hand drive, que son llaves de mano, y se atornilla como que estamos atornillando algo sobre la pared. Es muy rápido y el procedimiento prácticamente... ¿Cuánto dura más o menos? Demora unos cinco minutos. Ah, súper rápido. Súper rápido, súper rápido. Y no es doloroso. Es más el tiempo que uno lo va a andar portándolo que la cirugía. Sí, exactamente. El tiempo es bastante rápido en la colocación, pero en el movimiento que nosotros estamos realizando, obviamente demora más tiempo. Excelente. Me encanta que nos haya explicado acerca del mini implante, cuál es su funcionamiento y el cuidado también que debemos de tener si estamos utilizando este pequeño aparatito, podríamos decir. Este pequeño aparatito, quería mostrarle algunos tamaños que el mini implante tiene. Ellos vienen en diferentes tamaños según la casa comercial, hay implantes muy pequeños, su cabeza varía según la necesidad. ¿Qué están hechos ellos? Eso es muy importante. Ellos están hechos con materiales biocompatibles. Aquí lo que se está ocupando básicamente es dos materiales, acero quirúrgico y... Vamos a levantarlo ahí para que nuestros amigos televidentes que están en sintonía conozcan un poco de estos implantes que vienen con diferentes tamaños. Sí, entonces ellos se fabrican de acero quirúrgico y de titanio grado 5. El titanio grado 5 es un titanio que básicamente no se ociointegra porque no lleva una capa tratada. Excelente. Por favor, doctor, coméntenos dónde están ubicados ustedes para que nuestros amigos televidentes les visiten. Bien, estamos ubicados... Clínica Dental La Merced está ubicada en cinco sucursales. Estamos acá en Managua, en Altamira, estamos ubicados en Cebaco, estamos ubicados en Río Blanco, Kinotega y Matagalpa. Clínica Dental La Merced ofrece planes de financiamiento para los pacientes que necesiten tratamientos de ortodoncia y de todo tipo. En este mes de las madres tenemos promociones. Invito a todos los televidentes que visiten nuestras redes sociales. ¿Cómo aparecen? Aparecemos como Clínica Dental La Merced en Facebook, Instagram y también estamos en nuestra página web www.clinicadentalamerced.com. En sus redes sociales tienen ya su promoción de mamá para que nuestros amigos vayan ahorita mismo y les estén informándose de esa promoción. Exactamente, estamos en las redes sociales, estamos actualizando todos los días las promociones, entonces visítenos, estamos para servirles. Muchísimas gracias Dr. Lester por acompañarnos y también por brindarnos toda esa información. Ahora nosotros nos trasladamos al otro lado del set, ya se encuentra lista y preparada Norma Martínez y está muy bien acompañada por DJ Joss. ¡Suscríbete al canal!